El Trabajo está un poco para abajo cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Mira acá, Tito! ¡Há, pues bata la cabeza! ¡Por acá! ahora van derecho izquierdo la cosa. Ahí está. Están completas. Ya lo vas a bajar. Suéltalo, suéltalo, no te preocupes, suéltalo. Ya se bajaron las alas. Es muy fuerte. como que tiene más brujería gracias como se partió completamente el frente el ala lo que se le partió por donde va